¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo están? Espero que estén súper genial. Hoy les estoy grabando un ratito porque vine a entrenar. Estuvo el día muy bueno. Ahorita hace un calorísimo. El sol está a todo lo que da. Y ya me estuve lanzando mis pequeñas rutinas de entrenamiento. Estoy todo sudado. Ya terminé. Y qué difícil es entrenar con cubrebocas, ¿eh? Es difícil, pero es necesario. Entonces, pues, bueno, yo creo que hasta cuando ya tengamos la vacuna. Pero, pues, este es un video así como un día casual, un día normal. En un parque, practicando algo. Bueno, estoy entrenando y estuve haciendo un poquito de entrenamiento físico. Síganme en mis cuentas. Ya tengo dos cuentas de Instagram. Una es la normal, que es este pachón-bajocito, que ya la conocen. Y la otra es para todos los amantes del deporte, que se llama pachoncito-fit. Este también está en mi Instagram. Ahí subo todo lo que tenga que ver a entrenamientos, a deporte, a una vida sana. A una vida fit. Y, pues, bueno. Ha sido muy... Yo creo que ha sido un poquito complicado todo esto de la cuarentena. Porque había un parque en el que yo iba. Iba seguido. Y, pues, lo cerraron. Entonces, ya lleva como seis meses más o menos que no he ido a entrenar a ese parque. Pues, porque está cerrado, obviamente. Y este, pues... Este es como que al aire libre, pues, podría decirse al otro día como un poquito privado. Y este como que te dan chance. O sea, aparte yo vine a estas horas donde... O sea, vine a una hora donde no se para ni un alma porque está el sol. O sea, está el sol a todo lo que da. Y no me quito el cubrebocas por lo mismo. Por seguridad. Y también porque, pues, como doy clases, debo de cuidarme. Y, pues, bueno. Ah, les cuento. Esta de aquí, muchos lo conocen. Es el CBT-123. Ahí es donde yo estudié mi bachillerato. Aquí. Ya se lo extraño. A ver, un día ahí pido permiso. No, creo que me den permiso. Pero un día. Nada más para recordar viejos tiempos cuando yo era estudiante. Ahí en el bachillerato. Aquellos momentos de travesura. De desma. Bueno, un montón de cosas. Y aquí dejé también mi poderosa... La bicicleta. Y también me pidieron que grabara así como las calles. Que me entró sudor. Que mencionara más o menos las calles. Por donde paso. Por donde transito. O por donde voy así a grabar. Y si lo estaré haciendo. Ya se acercan pronto. O sea, ya ahorita ya casi ya vamos a poder salir. Por así decirlo. Ya más normal. Más tranqui. Y, pues, bueno. Yo creo que este videito es cortito. No era nada más para informarles cómo está la situación aquí. Ya la veo ya normal. Ya está más o menos normal. Entonces, ya la gente ya está saliendo cubrebocas. Hay unos cuantos insensatos que no lo ocupan. Pero, pues, bueno. La mayoría ya está tomando conciencia. Y, pues, nos vemos con más videitos. Valdita, ya saben. Síganme en mis dos cuentas de Instagram. También en mis páginas de Facebook. Tengo un montón. También los invito a una página nueva de Facebook. Que esto es referente a mi estado. Se llama Todos Somos Oaxaca. Donde subo fotografías de los lugares donde yo voy a, por ejemplo, camino. Y quiero tomar una foto de un paisaje que me ha gustado. De todo lo que es mi estado de Oaxaca. Ahí voy a subir algunos videitos también. Sigan esa página. Denle like. Y nos vemos. Un besote. Cuídense mucho. Bye.